Buenos días amigos, ahora les quiero hablar de unos pollos que nos han servido a los otros tal vez a mucha gente, pero para los otros, para los que los usamos, la navaja corta estos pollos vienen haciendo así con suéter y la verdad que los han servido demasiado a los otros y muy buenos animales estos, les voy a enseñar uno de 5 hermanos que tal vez para el 2019 ya los juguemos estos pollos son de febrero, ya estamos en septiembre ahorita y todos los gallos machos ahorita ya están sacando la pluma nueva y hay algunos todavía que todavía les falta curarla, pero ya casi todos ya le están enseñando la nueva, pero ya les va a Silt Sweater, muy bueno, muy muy buenos animales, fuerte, inteligente y muy buen cortador tal vez más adelante les enseñe nuestros sementales, este pollo trae de nuestros suéteres Jaime Cervantes, Black Mamba y muy muy buenos, ya por años tenemos en línea y le metimos nuestros body balls, unos animales muy buenos, ya combinados, muy buenos para el combate ahí les va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!